Luisa Enrique Dio a conocer ante todos los medios por medio de un comunicado Apolo no es su hijo biológico Y le empecé a tirar la onda por Facebook y él me contestó luego luego Que se sometió a una prueba genética molecular cuyos resultados son 0% compatibles Me aventaba el teléfono, yo le aventaba lo que tuviera en la mano, o sea nos dábamos de patada La dinastía Pinal se encuentra nuevamente envuelta en una polémica personal En esta ocasión, Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado a través de sus redes sociales Informando que no es el padre biológico de su hijo Quien se creía que era fruto de su matrimonio con Mayela Laguna y el nieto más joven de Silvia Pinal Tras el comunicado donde se dio a conocer que el hijo de Luis Enrique Guzmán no es su primogénito biológico Epigenia Ramos, asistente de doña Silvia Pinal, confirmó la información y dijo que todo el proceso legal se llevará en los juzgados Ante todos los medios por medio de un comunicado Que papelón Que Apolito no es su hijo biológico Sin embargo, Luis Enrique se sometió a una prueba en genética molecular Con resultados del 0% de paternidad y compatibilidad a partir del desarrollo y aplicación de esta ciencia genética Entre el menor de iniciales A.A.G.L. y el señor Luis Enrique Guzmán Pinal Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor desaparece Ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma Se lee en el documento O sea, que habría una infidelidad en la pareja De esta manera, el empresario aseguró que su cariño por quien creía su hijo permanecerá Pero no pretende deslindar de sus responsabilidades al padre biológico del menor En el documento compartido por Ventaneando se pudo leer que alguien le había generado al músico un Falso conocimiento, sobre su hijo, lo que generó una inexistente creencia en la familia Y particularmente para Luis Enrique Guzmán, una expectativa de vida En otro contexto, el hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal fue engañado por parte de su esposa Con respecto a la paternidad de su pequeño Según el programa Ventaneando, Luis Enrique Guzmán buscará disolver el vínculo paterno filial legalmente con el menor No obstante, el abogado Francisco Javier Piz explicó que el afecto del músico por el bebé no desaparecerá A pesar de la situación Aunque Silvia Pinal ya estaba al tanto del hijo de Mayela Laguna de 39 años de edad Este tema es nuevo para el resto de la familia La asistente de la actriz mencionó que la familia no sabía nada al respecto y que esta revelación es nueva para todos En este sentido, se espera conocer la opinión de Alejandra Guzmán, hermana y gran amiga de Luis Enrique Así como el sentir de los miembros principales de la familia en relación a esta situación Además, Luis Enrique Guzmán ha recibido críticas por revelar públicamente que no es el padre biológico de Apolo Lo que ha generado preocupación por el estado de Silvia Pinal, quien ha enfrentado problemas de salud en los últimos meses Sin embargo, su asistente asegura que este nuevo escándalo no afecta significativamente a la matriarca de la dinastía Pinal Quien ya estaba al tanto Recuerda, que este es el Muro de la Fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión